Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Fíjate que ya no te conozco. Yo ya los veo cada año y cada año crecen. Entonces ahora te vi y vi una niña alta, muy delgada, que estaba dominando y yo pregunté quién es. Y ganaste y eres canestrada, ¿verdad? Bueno, esta chica le ha costado mucho el tenis, la verdad. Es un esfuerzo familiar, por eso invitamos al padre a quien se siente acá. Es muy bonito ver cómo la familia hace un gran esfuerzo porque el papá es el que paga, la jugadora es la que tiene que dar un resultado en la cancha, pero también los entrenadores tienen que poner su parte. Ya México tiene muchos torneos, ya vas a entrar a los ITF. Entonces la federación deben de monitorear, ver quién les falta, cómo los puede ayudar. Pero ellos cumplieron, yo te vi un buen torneo. Cuéntanos cómo fue el torneo. ¿A quién le ganaste en cuartos, semis y final? En cuartos le gané a mi carna de Jardisco. ¿A él? 6-0, 6-1. Ah, hijo. ¿Y luego? Luego la semi me fui a 13 por Fernanda Semprana. Ah, hijo. ¿Y luego? ¿Y cómo le ganaste? A ver, cuéntame. El primero lo perdí 4-6, el segundo lo gané 6-4 y el tercero también fue 6-4. O sea que sudaste. Sí. ¿Y por dónde le ganaste? ¿Qué fue? ¿Dónde le encontraste para ganarle? Pues le iba cambiando la estrategia porque si se la hacía seguida, se la iba a perder. Entonces se la iba cambiando por cada sed o algo así. Entonces te gira el torneo, piensas en el partido. Bueno, le echaste a perder su cumpleaños y entonces no estuvo en la final. Qué difícil es el papá, ¿verdad? Cuéntale a la gente lo que cuesta el tenis. Lo que cuesta el tiempo, económicamente. Son muchas cosas. ¿Ya le da a la Yonex? Sí. Ah, muy bien por los de Yonex, es buena raqueta. A ver, cuéntanos de la Yonex y cómo funciona la Yonex para que te den más. Yonex tienen, fíjate, esa marca puede conseguir un patrocinio internacional. Y esa marca debe de pensar en esta chica porque realmente me llamó mucho la atención lo bien que jugaste, me llamó mucho la atención cómo manejaste los partidos. Yo llegaba a tomar fotografía, pero me hacías que me quedara. Yo no puedo hablar tan seguido con ustedes porque ustedes son niños, yo ya soy un viejo. Entonces, cuando hablo con ustedes, tiene que estar el papá, porque es difícil. Tú imagínate, ya con 60 años, ¿tú qué edad tienes? 12. 12. Entonces, cuando Santiago González tenía 12, yo tenía 30. Pero Santiago González, ya me parece tu abuelito y yo soy su bisabuelo, Santiago González. Pues te felicito, vas a ir a la eliminatoria del campeonato mundial. Sí. Hay que pelearle a las gringas y a las canadienses. Y no confiarse con las centroamericanas. ¿Ya te dijeron que vas a ir? Bueno. O sea, tengo que jugar en selectivo para calificar. Además tienes que jugar en selectivo. Y vas a ir a Querétaro. Sí. Fíjate, ¿y te tienes que volver a pagar el COVID allá? Sí, caramba. Oye, si ya van sanos de acá, ya se hicieron la prueba de acá, ¿para qué hacen gastar? No, y por ejemplo, en el caso de Hane, ella tiene su cuadro completo de vacunas. Nosotros los papás tenemos las dos vacunas y el refuerzo. La verdad es, claro, me parece que es un exceso porque mucha gente entra a los clubes sin necesidad de hacerse la prueba, como la gente que trabaja ahí, como los socios. Entonces no tiene ningún sentido el que a uno sí le exijan la prueba, que aparte es una prueba que tiene un índice muy alto de que pueda fallar. No es 100% segura, es un gasto adicional, es una incomodidad. ¿Cuántas personas están viajando en tu familia en esta gira? Cuatro, mis dos hijos, mi esposa y yo. O sea, entonces son dos, cuatro, cuatro por tres, doce mil quinientos pesos que gastan. Doce mil quinientos pesos. Pues para que escuchen lo que pasa un papá de campeona, Hane, te agradezco mucho, te deseo lo mejor. Ya no te conozco, yo te vi chiquitita cuando empezabas en diez y ahora pues ya vas creciendo y respeto, te vi jugando muy bonito. Gracias. Felicidades, pero acuérdate, los alargos déjalos a un lado, ponte a trabajar, sigue trabajando. Estás en el Britania, ¿verdad? Bueno, los del Britania tienen un prospecto, hay que apoyar, corte. Gracias.